Seguimos en Argentina, donde la reivindicación histórica de su equipo de fútbol, más de 5.000 hinchas del Club San Lorenzo de Argentina, protestaron frente a la Embajada de Francia en Buenos Aires. Los seguidores del club afirman que durante la última dictadura militar, el viejo terreno del antiguo estadio fue expropiado por el régimen y vendido a bajo coste a la empresa Carrefour. Los hinchas del San Lorenzo y el Parlamento Municipal de Buenos Aires han reclamado a Francia que devuelva a sus antiguos dueños el terreno para reconstruir el viejo estadio gasómetro y reubicar el hipermercado. Para el hipermercado, una tienda a dos o tres cuadras es lo mismo. Para nosotros es un acto de justicia que queremos que se reivindique y tenemos la alegría que el 8 de septiembre último, en la legislatura porteña, todos los bloques, opositores y oficialistas de la ciudad, declararon que San Lorenzo necesita una reivindicación histórica por la estafa a la que fue sometido en el último gobierno militar.